Más que espero no le quita y te respeta Dice que me gana marioneta Veamos que le enseñó toda la jeca Dice que me enseña pero nadie te respeta Porque tu mejor amigo es tu máxima meta Y eso te duele pelele Dice que tiene el estilo XL Pero no entretiene, no sostiene Cuando yo lo llevo en ADN Yo rapeando el día Tú me eliges incoherente Pareces un presidente con un palazo en la frente No un balazo en la frente Calla pendejo porque rapeando claro que te elimino Te demuestro que no puedes hacerlo como yo Lo hago solo más fino Que tú eres mi meta, dice oye canino Tú no eres mi meta, no te metas en mi camino Di lo que quieras, di lo que quieras Que solamente sacas tú la pulera No puedes ganarme mi hermano cualquiera Te gana tipo ramera Por favor, menor tú te desesperas Te están temblando las piernas Y presumes de carrera Lo tuyo es relleno Ni siquiera suena Yo le gano, soy extremo Porque Jacob bota crema Con demasiado veneno A ti te gritan más Pero te entienden menos Escúchame loquito Yo lo hago en la son, son, son Cuando yo le gano Con demasiada aislación Fire, habla de mi carrera Yo hablaré de la tuya Si es que la tuviera Cállate crío, cállate crío Contigo no me meto en líos Piensas que tú eres bueno Relleno pendejo No eres desafío Que hablé de tu carrera Y que me mete en líos Si no has logrado ni mierda Eres un hueco vacío Pendejo, pendejo Contigo yo no me complejo Piensas que vas a ganarme Que vas a humillarme Y me das los consejos Por favor, menor El tigre con el conejo Tú no me hables de carreras Y aún estás bien lejos Yo no ando lejos A Jacob lo respetan Camina por la yeca Con la boca seca Un hueco vacío Con 40 metas El espacio es un hueco vacío Y contiene ocho planetas Loco no me ganas Yo ando por la checa Ando muy tranquilo Tú eres marioneta Eres marioneta Y eso lo saben los migas Pero hoy día yo te corto Los hilos de la vida Calla huevón, calla huevón Empieza a ganarme en la competición No tienes estilo Es de pupilo Claro, le enseño De variación Hablas del planeta Te juzgas maricón Siendo un flow de estrellita Te crees una constelación Tengo 10 No, tengo 20 Tengo 30 40 al residente Tengo 50 60 70 Deténme Porque tengo 100 mativos Pa' matar a este indecente Tiempo Sale 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 Tres Dos Uno Tiempo Le gano, le gano al pendejo Que se entiende a los campeones No me acomplejo con estos huevones Se fue a plaza Y dejó a los peones Yo bajé mi nivel Tú bajaste pantalones Eso que es triste Lo que dice el retrasado Es la misma rima Que soltaste en el mercado Tu fruto está pasado Se encuentra en vencimiento Porque tener memoria No es sinónimo de talento Tener talento Dice este Puto, 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 puto retrasado Se la tira de pendejo No me acomplejo Si pa' mí está cagado Que eso te dije en el mercado Tarado No es mi culpa Que nadie te haya comprado Nadie a mí me compra Cuando ando en la tarima Ando con mi lesión Encima en la vitrina Tengo que ir a plaza Pa' que brille en todas mis rimas Desde cuando ha visto cristiano Anotando en Alianza Lima No, espera De un momento tensa Puede anotar ahí Porque diálogo se comienza Pero tú eres una mierda Tu mente está en trenzas Porque si eres así Ya vemos cómo tú piensas ¿Cómo es que yo pienso? ¿Cómo pienso el pensamiento? ¿Cómo escucho con estilo Que yo sueno más violento? ¿Qué es lo que yo pienso Que hay en mi pensamiento? Estar haciendo afuera Lo que tú no haces ni adentro Que yo pienso el pensamiento Que yo camino el camino Que yo hago cuando hago Que lo que trago el inventino Alimento lo que siento Es lo que sueno fino ¿Cómo se llama eso? El argumento del cretino Última Que yo pienso al pensar Porque yo ruedo Al momento de rodar Porque yo soy incoherente Cuando me pongo a rapear Un 4x4 de incoherencia Si le salió natural Tiempo No tiene calidad Que le falta más talento Que le falta variedad Que se fue hasta plata Para un huevo chupar Si me critican un amigo Que espero de los demás Espero de los demás Algo te voy a explicar Esto se trata de la base Claramente encajar De la voz Claramente variar ¿Para qué fuiste a esta plaza? Pendejo Si lo podías llamar Lo podías llamar Pero la rima no es certera Dice que puede encajar Pero solo suelta fuleras Fire Joe Hablara de tu carrera De rapero Pero no la tienes La única carrera que tienes Desde tapicero Ay, 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 ay Me critica la bandida Piensa claramente Que me hostiga este nigga Yo no hablo de tu carrera Dentro de la movida Tú nunca vas a poder Hablar de prospecto de vida Yo tengo un prospecto de vida Y me motiva Porque dentro de la movida Y hay cosí que reacciona Tú trabajas todo el día Solo por un sueldo mínimo Y yo voy a hacerme millonario Con lo que me apasiona Este se agila Este se agila Calla pendejo Rapiándonos en pila Te voy a demostrar Que no vas a poder Hacer los 10 Que te metas Lula, rila Por favor pendejo Tú te agilas Mi prospecto es el rapero Y lo cago una mochila Lo cago una mochila Lo cago una mochila Pero dice que me gana Obviamente esta ramera Si a mí me cago una mochila Y yo cago tu cartera Entonces también me caga la mochila Y a ti te caga la cartuchera Claro, claro Espérate un momento Descubierto Tú eres una cartuchera Llevas el lápiz por dentro No puedes hacerlo como yo Con mucho talento Te estoy cagando en tu plaza Y con tu argumento Con tu argumento Oye, maldita ramera Con estilo más violento Yo te voto en la primera Llevo el lápiz adentro Adentro de la cartera Y con el lápiz adentro Los temas me llevarán afuera No, calla novato Calla novato No tienes un campeonato Te demuestro claramente Que para mí tú eres un novato Tienes temas Lo haces a cada rato Que alguien le explica Que los temas no se votan En 4x4 Tienes temas Tienes temas Tienes temas